Y soy feliz, felices distintas patrias. Queremos saludar la presencia de nuestros regidores, del profesor César Antonio Liarias, que también nos acompaña ya en esa tarde a la comisión de aniversario que preside la regidora Irma Martínez Nole. Y un agradecimiento muy especial también a la Policía Nacional, a la Policía de Tránsito y a Serenazgo, Benamín. Ya nos está apoyando en esta gran bicicleteada por una vida saludable. Esta es una actividad también incluida en el homenaje a nuestra patria, a nuestro Perú. Gracias a Caja Suyana, Municipalidad Provincial de Suyana. Están grabando la secuencia, pues. Gracias. 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 ¡Que vive el Perú! Para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar. Ahí estaba la participación de Leidy Santisemán Rodríguez, integrante del coro infantil. Ya están llegando los ciclistas. Tómense. Que puedan también ustedes aprender el talento, la música, las danzas, que se ofrecen también a través de los diferentes talleres que te ofrece la Municipalidad Provincial de Suyana. sugerencia de Cultura, Educación y Deportes y con el apoyo de nuestro alcalde, el médico, Guillermo Carlos Támara Polo. Ciencias de nuestra querida Perla del Chira. ¡Viva el Perú! Vamos aquí en ese mismo escenario. Hola, ¿qué día? ¡ göstemito a la visita! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!